Y como suena esa guitarra El hilo de las quinceañeras Marcando la diferencia En esa primera guitarra De Santi Junior Suena Y esto es la música Que gusta que los compositores más jóvenes del Perú Haciendo lo que le pide a su señor padre El testor de Santi Y hoy presenten el escenario Con esa mágica Cuerdas de su primera guitarra Si señor Santi Junior presente El hijo de Santi Y ahí está Tojando Poniendo a las espaldas Señoras y señores Esto es Santi Junior Este marca la diferencia A ver, un boteo de vacía Un boteo de vacía Y el escenario Y por Santi, Santi ¡Chati Junior! Esto es Vamos, Santi, Santi Un boteo de vacía, por favor Un boteo de vacía Todavía tenemos Ay, ay, ay ¡Ay! ¡Uf! ¡Igualito!